Lo único que yo aspiro es que la justicia haga lo que tiene que hacer, porque mañana cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí, puede ser objeto de una decisión incorrecta, de una decisión ilegal, de una decisión arbitraria. Marlene Martínez cumplió su pena. Marlene Martínez merece su libertad, así como lo merece cualquier ciudadano que cumpla por cualquier caso en específico. Ya le corresponde a los jueces decidir al respeto. Yo no soy Martínez Opperman que va a decir que esta justicia es corrupta, porque cuando le echaron los 30 años parecería a Marlene, que él le dio dinero a los jueces, para que le dieran 30 años a Marlene. Lo que decidan los jueces, nosotros los respetamos, para eso existen los recursos en todo el ambiente jurídico. Ingrid, de no otorgarse la libertad a Marlene Martínez en el día de hoy, ¿cuál sería su planteamiento en lo adelante? Establece la ley, un recurso de apelación. La ley establece cuáles son los reglamentos. Lo que yo no voy a salir a decir es que la justicia de San Francisco es una justicia corrupta, porque los corruptos son otros. Que a cotilla del dinero del pueblo y a cotilla de los procesos, firman contrato amañado. Doctora, interpíjate.